Hola. Soy MESFAN300, y hoy les contaré un creepypasta. Muy conocido, se llama Super Smash Cruel Brawl, empecemos a, y si les gustó comenten dele na me gusta, y suscríbanse. Yo jugaba el Smash casi todos los días. Ya que el Smash era prestado de mi amigo, yo sabía que no lo tendría por mucho tiempo. Un par de días después, me lo pidió, pero yo quería seguir jugando el juego, así que junte plata para comprármelo, pero como no tenía mucho dinero, compré el juego en una tienda de artículos usados, por decirlo de alguna manera. Yo soy uno de esos de los que no le gusta comprar las cosas piratas pero igual mi Wii estaba chipeada por mi hermano. Después de comprarlo fui a mi casa para jugarlo, me di cuenta que la carácter estaba toda pelada y tenía escrito Super Smash Cruel Brawl, yo me quedé impactado al ver tal cosa, pero pensé que el dueño anterior era un niño con la mente retorcida, que le gusta hacer este tipo de cosas. Me puse a jugarlo aprovechando que era viernes y no había clases después de la tarde. Me pasé el emisario en un día, todo era como yo lo recordado. Cuando desbloqueé al último personaje Wolf, lo vencí como me lo esperaba. Pero al vencerlo salió una alerta de que un nuevo personaje había salido. Me dije pero como es posible si yo ya desbloqueé a todos, no lo pensé mucho y me puse a jugar, el juego me puso en un área de pelea muy extraña, era de noche, y con el suelo de la mansión de Luigi, tenía el tamaño del área de Final Destination, la música de fondo era nada más que el sonar del viento, el personaje con que me enfrentaba era un Link con la apariencia muy asquerosa, parecía un zombi con gusanos atravesándole la carne, su armadura estaba oxidada, su traje estaba medio roto, con un ojo colgando y la piel muerta. Lo que más me asustó es que yo estaba utilizando a Link, con los escalofríos que tenía empecé a pelear pensando que esto era un simple act para espantar a los demás. Lo extraño era que cuando lo golpeabas sonaba como si amasaras carne cruda. Sus golpes me hacían mucho daño, como 20 veces más, no importa cuánto me golpeara, incluso si me empujaba un poco, al minuto de pelea, tenía 956% de daño, y el otro Link solo 209%, sin importar que tan lejos lo mandaba. Él regresaba con saltos demasiado grandes como para poder regresar, y a mí ni siquiera me había empujado de la plataforma, cuando llegué al 999% del daño, el otro Link me dio un último golpe. Pero el juego hizo como cuando pierdes en una pelea de puntos de vida. Pero ¿cómo pasó esto si yo jugaba en una pelea de porcentaje? Al vencerme no apareció vencerme. No apareció nada. Solo de A. O sea muerto. Me dio nauseas de como ver que el otro Link se empezó a comer a mi Link. El juego me regresó a la pantalla de inicio donde estaba el letrero de Super Smash, entré de nuevo pero esta vez empecé a jugar una pelea amistosa, como mi hermano salió el fin de semana me quedé solo, e intenté elegir a Link, pero me salió algo así como error y me apareció una bola Smash negra, desde ahí no puedo elegir a Link, decidí jugar con Wolf y de nuevo me salió que un nuevo personaje ha aparecido. Aparecí en la misma área pero apareció un Wolf muerto, con solo verlo me dio asco, era una cosa enfermiza, era más asquerosa que Link, con tripas saliendo de él. Esta vez fui más cuidadoso, y aunque me tomo más de 4 minutos logre vencerlo, y me salió un sonido tétrico con un mensaje diciendo has desbloqueado a Cruel. ¿Cruel? Pero al pelear tomaba el mismo cuerpo del personaje mío, después me salió otro mensaje diciendo has desbloqueado a todos los personajes pero todos con mayúscula. Me pareció raro el mensaje pero a estas alturas ya no me importaba eso, cuando empecé de nuevo el cuadro random fue reemplazado por Cruel, su imagen era el mismo símbolo Smash como el que tenía Link con un brillo oscuro de fondo, tenía curiosidad y elegí a Cruel para una batalla, me arrepentiré de esa decisión por siempre, como ya no apareció la opción random, peleé con el primer personaje que me dio que fue Wiji, elegí un mundo al azar y empecé a jugar con Wiji, me di cuenta que Cruel era genial, mandaba saltos muy grandes, quitaba mucha vida, cuando a Wiji le quedó 999% de daño le di un último golpe Wiji cayó desmayado y Cruel se empezó a comer a Wiji, esta vez se oyó a Wiji gritando y llorando de dolor, decidí poner el mute hasta que terminó, a pesar que me disgustaba como terminaba Cruel con mi adversario, preferí usarlo pese a que era una nueva forma de jugar, después de vencer a Wiji, Higlipuz, Mario, y Donkey Kong, decidí no jugar más con Cruel, pero ya era tarde para decir eso, me di cuenta que Link era seleccionable de nuevo, cuando lo elegí ya no me ponía la barra de listo para la pelea, intenté jugar otro modo de pelea, pero era lo mismo, los personajes matados por Cruel no eran seleccionables, y aparecía esa bola podrida negra, y si elegía otro personaje, no me dejaba jugar, solo con Cruel, quise borrar los datos pero era imposible, apareció un mensaje que decía aún tienes que terminar con Cruel, tuve que vencerlos a todos con Cruel, y poniéndole mute a las partes de cuando se los comía, porque simplemente no lo aguantaba, cuando vencía al último personaje el juego se quedó pegado como por 5 segundos, después la pantalla se puso negra como por 30 segundos, después de eso apareció. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.